Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a mi columna en el montonero. Con la bienvenida que quiero darles a esta reflexión que empiezo a hacer en este espacio importante de difusión de la opinión pública, quiero iniciar mi primera presentación con una reflexión que probablemente resulte un poco densa y poco digerible para la mayoría, pero me parece trascendental y de primera importancia. Me refiero en particular a la noción de lo que es opinión pública y el contenido que la opinión pública tiene respecto de lo que es la verdad o de lo que es el conocimiento. En general se habla de que el público opina, el pueblo dice, en general la gente habla, pero no tenemos a ese sujeto respecto del cual todos decimos que se opina algo o que se dice algo. La pregunta entonces es, ¿cuándo podemos decir que un colectivo, un grupo, una comunidad o una sociedad conoce algo o sabe algo? Esta pregunta es crítica, es importante y es trascendental porque de la respuesta que le demos a esta pregunta dependerá también la calidad del juicio que nos formemos como colectividad respecto de nuestras instituciones, respecto de nuestra democracia, respecto de nuestro destino y respecto también de nuestra propia naturaleza como pueblo. Lamentablemente creemos que lo que la opinión pública es, es igual a lo que las encuestas de opinión afirman y aquí tenemos un primer escollo. Es cierto que las metodologías que trabajan quienes hacen encuestas de opinión son métodos científicos y que transmiten la percepción que se tiene respecto de la realidad. Lo que hacen es transmitir percepciones, independientemente de que estas percepciones coincidan o no coincidan con los hechos respecto de los cuales las personas perciben la situación sobre la cual realizan una calificación determinada. Todos sabemos que las encuestas de opinión reflejan últimamente muy malos indicadores respecto de el Congreso, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta es ¿cómo se forman esas percepciones y cuándo es que podemos afirmar que las percepciones tienen una calidad efectiva respecto del conocimiento que tenemos sobre la materia sobre la que versan las percepciones? Y ahí es donde empiezan los verdaderos problemas porque creemos que porque afirmamos, opinamos o decimos algo, nuestro decir, nuestro opinar y nuestra posición coinciden con la verdad o con la realidad, sin caer en cuenta que en muchos casos todo lo que hacemos es repetir lo que creemos. Creer puede obedecer a un estereotipo, puede obedecer a la repetición de afirmaciones que otros dicen sin que haya ninguna reflexión ni identificación de los hechos. Lamentablemente, juicios que se elaboran sin tener en consideración la corroboración que estas opiniones tienen sobre los hechos, lo que hacen es distorsionar la realidad y nos hacen equivocar nuestra posición y nuestra percepción sobre la materia respecto de la cual opinamos. La calidad de nuestro juicio político sobre nuestras instituciones sobre cualquier tipo de aspecto de nuestra vida colectiva, social, económica, pública en general, debe basarse en hechos que podemos corroborar en evidencia. Mientras que no contemos con la evidencia necesaria, lamentablemente la calidad de nuestro juicio político va a ser frágil, va a ser débil, va a ser precaria y poco se podrá decir respecto de la calidad del conocimiento que tengamos sobre la realidad en relación con la cual nos pronunciamos. Entonces, lo central para nosotros debe ser buscar en qué medida lo que percibimos se basa en el conocimiento que tengamos sobre esa misma realidad y eso es de lo que carecemos por lo general. Las encuestas de opinión, por lo tanto, todo lo que hacen por regla general es transmitir estereotipos que tiene la gente sin mayor conocimiento, porque lo que se pretende es simplemente trasladar a los números, a las matemáticas, lo que la gente siente a flor de piel y sentir sobre la realidad no es lo mismo que conocer la realidad. Conocer la realidad supone por criterio central de formación del conocimiento, constatación de los hechos y un mínimo de reflexión respecto de la materia sobre la cual estamos opinando. Lamentablemente, la baja calidad de nuestro juicio político lo que hace es distorsionar nuestra comprensión de las instituciones y por lo tanto debilitar también la naturaleza de nuestra vida política. El juicio político, es decir, la opinión pública debe ser una opinión pública que se sustente en el conocimiento que tenemos de cómo funcionan las instituciones, por qué tenemos lo que tenemos y por qué se hace lo que se hace. Cuando no tenemos evidencia suficiente sobre lo que ocurre, la consecuencia es que nuestro juicio, nuestra opinión, no se basa en el sustento necesario para hablar de que la nuestra es una opinión informada y con conocimiento sobre la realidad. Espero que esta reflexión sirva de algo para poder ayudarnos a comprender mejor cuál es la situación por la que atraviesa el Perú en general y cuando nuestro juicio es un juicio que va más allá del simple sentir o de la percepción genérica que tenemos repitiendo lo que otros dicen sin mayor sustento o fundamento. Muchas gracias amigos, buenas noches.